¿Qué pasa mi gancho? ¿Tú queres saber? ¡Quieres que agarran la bomba! Coño, agarran la bomba ¡Garran la bomba! ¡Garran la bomba! ¡Garran la bomba! ¡Garran la bomba! ¡Due idea! ¡Resume la bomba! ¡Existe! ¡Garran la bomba! Baby, cabeza, pasa, ¿no? Baby, cabeza, pasa, ¿no? Chaba una noche, mucho con su cabeza, pasa, ¿no? Baby, cabeza, pasa, ¿no? Baby, cabeza, pasa, ¿no? Hi, r me r e, bholé, panji Padna oolti, pati ya re Bholana mere saadh gadi hai Meary soulha saakhiya re Tir d jensé Padhe choudri Dekke hai mar jahane Song sonaake English kej joh Darle desi dañe Kioki Baby, mapre as Baby, mapre as ¡Suscríbete! 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 ¡ балkene-这ny楽! Wow, nah Full- 3 La mochada de lembrama Ya Baby-ё-ä, hope the love the love the love the love Baby-gö, hope the love the love the love Keep it shut ¡Dale, dale, dale, aquí va, dale! ¡Aguántalo! 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 ¡Vamos a parar, Che! ¡Esto no tiene para hacer! ¡Levanta la huella! ¡Sí! ¡Sí, se salió allá! ¡Sí, se salió allá! ¡Sí, se salió allá aquí arriba! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde la vayas? ¿Dónde es? ¡Vacá! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una plaza que perfecto y yo nunca había venido a esta multa plaza del hogar Esta es para decirme, caro ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.